Se que me pasa Se que me pasa Hacen tu coquillejo De arriba hasta abajo Hacen tu coquillejo De arriba hasta abajo Hacen tu coquillejo Hacen tu coquillejo Oye lo viejo curro Puedo estar dormiendo Puedo estar dormiendo Bien a currucar Puedo estar dormiendo Bien a currucar Hay ese coquillejo Que siempre me da Hay ese coquillejo Que siempre me da Hay ese coquillejo Hay ese coquillejo Oye lo revamé guerra Allí en el mamé Doña Ana ¿Dónde dotar? ¿Dónde doctor? Estaba preocupado ¿Dónde doctor? Estaba preocupado Hay por el coquillejo Que siempre me da Hay por el coquillejo Que siempre me da Hay que siempre me da Hay por el coquillejo Hay que siempre me da Hay por el coquillejo Oye lo sosado, hombre tan necio, pero es mi amigo Pero andar diablo Ese esprieto mío, ese esprieto mío, en ese deseo Ese esprieto mío, en ese deseo Hay de que a mí me deje, siempre con que llevo Hay de que a mí me deje, siempre con que llevo Hay de que a mí me deje, siempre con que llevo Hay de que a mí me deje Bueno, compañeros, José Lito de José Buen mariquero Ese coquilleo, ese coquilleo es fenomenal Ay, me da una alegría Cuando me van a ir, ay, me da una alegría Cuando me van a ir, ay, cuando me van a ir Ay, me da una alegría Ay, cuando me van a ir, ay, me da una alegría Bueno, viejo puro Eso va Ay, cuando me van a ir, ay, me da una alegría Ay, cuando me van a ir, ay, me da una alegría De mi libertad Te di libertad Ay, con mi corazón Te di libertad Ay, con mi corazón Te ven calladito Y eres un león Te ven calladito Y eres un león Eres un león Te ven calladito Cualquiera te compra Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho Y sin alabanza Yo te quiero mucho Y sin alabanza Pero con mujeres No tengo confianza Pero con mujeres No tengo confianza No tengo confianza Pero con mujeres Pero con ninguna de ellas No tengo confianza 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 Yo estoy acechando Yo estoy acechando un par de amiguitas Yo estoy acechando un par de amiguitas Te tiran los ojos a la calladita Te tiran los ojos a la calladita A la calladita te tiran los ojos Y yo mirándola y vejándola Pero tú no ves lo que va a pasar, diploma Yo estoy acechando un par de amiguitas Yo estoy acechando un par de amiguitas Yo estoy acechando un par de amiguitas Van a lamentar Van a lamentarlo cuando yo lo agarre Van a lamentarlo cuando yo lo agarre Ya me estoy soñando con el de fifarre Ya me estoy soñando con el de fifarre Con el de fifarre Ya me estoy soñando Cuando Julio Salsa Tremendo de fifarre Vas a los Cholos Morales Allí en Nueva York Pedirá Toda haces Toda haces Toda haces Toda haces Toda haces Sonido Yo soy la primera mujer en tocar un acordeón Los sentimientos de mi padre los llevo en el corazón Pero para siempre Me empeñé en este instrumento, lo encontraba muy bonito Noche y día me pasaba, escuchando a don Seito Para aprender a tocar Por ser la primera en tocar un acordeón Por ser la primera en tocar un acordeón La música llevo en mi corazón La música llevo en mi corazón En mi corazón, la música llevo Óyelo Carlos Tavera, mi tío Józalo Julio César, allá en Nueva York Tocando acordeón Tocando acordeón Tocando acordeón Me siento feliz En un escenario, Areli Tengo que morir En un escenario, Areli Tengo que morir Tengo que morir En un escenario Pero bueno Tocando acordeón Tengo que morir Oye, lo varí Mertébe Y doña Mertébe Y doña Mertébe Una mano diplando El carajo Caco pelao Nací en San José Nací en San José Petra y Sabaneta Nací en San José Petra y Sabaneta Solo sentimiento De Sejito y Fefa Solo sentimiento De Sejito y Fefa De Sejito y Fefa Solo sentimiento Oye Lonquito Castillo Juega mi plama Dígame Mayimba Váyase preparando Yo siempre estoy preparado Yo soy la Mayimba Y tú no me asustas Yo soy la Mayimba Y tú no me asustas Ay que no sale conmigo Ni pelando yuca Ay que no sale conmigo Ni pelando yuca Ay que no sale conmigo Ni pelando yuca No sale conmigo Ni plátano Tú te lo buscate Tú te lo buscate Me estoy preparando Tú te lo buscate Me estoy preparando Yo a ti no te temo Te estoy desafiando Yo a ti no te temo Yo a ti no te temo Para que lo gocen Más bienito Y a Tonali No vamos a un debate No vamos a un debate Cuando tú lo quieras No vamos a un debate Cuando tú lo quieras El público sabe Que yo soy una fiera El público sabe Que yo soy una fiera Ay que yo soy una fiera El público sabe Comprobado Comparo José Lito Hermosel Echaguito Cuando tú me ves Cuando tú me ves Llama a tus amigos Cuando tú me ves Llama a tus amigos Ay que a mí no me importa Que lo puedes conmigo A mí no me importa Que lo puedes conmigo Ay que lo puedes conmigo A mí no me importa Oíste Lo puedes conmigo Que yo soy una fiera Que yo soy una fiera De que sea elegante Joven buena moza De que sea elegante Joven buena moza Ay a mí me comparan Con la pinga moza A mí me comparan Con la pinga moza Ay con la pinga moza A mí me comparan Oíste Julio César En Puerta Plata Cuando tú me ves Cuando tú me ves Llama a tus amigos Cuando tú me ves Llama a tus amigos Ay que a mí no me importa Que lo puedes conmigo A mí no me importa Que lo puedes conmigo Ay que lo puedes conmigo A mí no me importa A mí no me importa No me importa No cueste pa' mi che Ay sé cómo lo hago No cueste pa' mi che Ay sé cómo lo hago Para mis amigos Hay que ver Puebla en Santiago Para mis amigos Hay que ver Puebla en Santiago Ay oh Hay que ver Puebla en Santiago Ay mamá Hay que ver Puebla en Santiago Y lo de Tabarrete también José Castillo Mi amigo Mi abocador Hay que ver Puebla en Santiago Y lo de Tabarrete también Hay que ver Puebla en Santiago Encontramos silla ni mesa Y en que nos sentamos Encontramos silla ni mesa Y en que nos sentamos Ay oh Peque y en que nos sentamos Ay diablo Hay que y en que nos sentamos Siéntate en el suelo desgraciado Y con la botella En un cual cae de refresco Para que oiga A veinte cuadrados Ahí Pero bueno Me dijo Genaro Me dijo Genaro Fragancia también clemente Me dijo Genaro Fragancia también clemente Vamos no temprano Ay que porque hay mucha gente Vamos no temprano Ay que porque hay mucha gente Ay oh Que porque hay mucha gente Ay mamá Ay mamá Ay no porque hay mucha gente ¡Tú lo sabes! ¡Vaíte! 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 Hoy sé... ¡Vaíte! 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 Aime Boom Me Tengo me Tocando en Paris Enriblomas Es porque yo Sentía contento Tocando en Paris EnDC Es que se sentía contento Tenía a sus amigos, hay que llenar el pensamiento Tenía a sus amigos, hay que llenar el pensamiento Ay, hombre, que llenar el pensamiento Ay, hombre, que llenar el pensamiento Y yo tenía a Raúlito Muchas gracias Oye, mejor te olvides de mí Y doña Juana Mi segunda madre Ay, hombre, hombre Ay, hombre, ay, me lo dijo Guancho Ay, hombre, que llenar el pensamiento Con Pepita y Celso, yo he gozado tanto Con Pepita y Celso, yo he gozado tanto Ay, hombre, que llenar el pensamiento Ay, mamá, ay, que llenar el pensamiento Ay, hombre, que llenar el pensamiento Ay, mamá, ay, que llenar el pensamiento Ay, hombre, que llenar el pensamiento En mi despedida los crocos estaban tocando, en mi despedida los crocos estaban tocando, que Nari y Clemente, ay que se fueron llorando, que Nari y Clemente, ay que se fueron llorando, hay fragancia que se fueron llorando, ay oh, que se fueron llorando. ¡Esta gente! ¡Esta gente! Así perdiste mi amor, que fue puro y verdadero. Así perdiste mi amor, que fue puro y verdadero. Ay vida la puede tener, oye perfume y mucha prenda, pero nunca encontrarás, la mujer que te comprenda. Pero nunca encontrarás, la mujer que te comprenda. ¡Esta gente! ¡Esta gente! Música Y si ahora no te quiero, tú no te puedes quejar, y si ahora no te quiero, tú no te puedes quejar, quédate con tu dinero, que a mí no me vas a comprar, quédate con tu dinero, que a mí no me vas a comprar. ¡Esta gente! 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 Tú decías que me querías Han pasado tantos años Tú decías que me querías Pero resultó que ahora Todo ha sido fantasía Pero resultó que ahora Todo ha sido fantasía Todo ha sido fantasía Pero resultó que ahora Y pa' qué Yo lo sueno Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Yo me lleno de ilusión Y es por eso que te llevo Dentro de mi corazón Y es por eso que te llevo Dentro de mi corazón Y es por eso que te llevo Para siempre Como llévanelo a foca A ver Y me to Con su bajo ahí Oye lo cariño mío Oye lo cariño mío Prenda de mi adoración Oye lo cariño mío Prenda de mi adoración Tú tendrás que ser la llave De mi pobre corazón Tú tendrás que ser la llave De mi pobre corazón De mi pobre corazón Tú tendrás que ser la llave Oye lo cariño mío Oye lo yolanda Y Franklin Peña Yo cogí la playa abajo Yo cogí la playa abajo A ver si hay vida y podía Yo cogí la playa abajo A ver si hay vida y podía Mientras más yo caminaba Más presente te tenía Mientras más yo caminaba Más presente te tenía Más presente te tenía Mientras más yo caminaba ¡Oye la cocú! ¡Es mi gente de gracia! ¡Oye, me dijo José Luis! Pues me dijo José Luis Pues me dijo José Luis Que cante con alegría Pues me dijo José Luis Que cante con alegría Pa' que le toque una fiesta Que dure 14 días Pa' que le toque una fiesta Que dure 14 días Que dure 14 días Pa' que le toque una fiesta Y nosotros Con mucho gusto Se la tocamos Y necesito cru Vamos a bailar Pa' esa fiesta Ay la maldad Quería hacer daño A mi vida personal La maldad Quería hacer daño A mi vida personal Pero yo sigo pa'lante Porque lo mío es tocar Ahora yo sigo pa'lante Porque lo mío es tocar Es daño que tú me haces Pues me tienes sin cuidado Es daño que tú me haces Pues me tienes sin cuidado Déjate de tontería Y vamos a jugar al dado Déjate de tontería Y vamos a jugar al dado No me pare bola con todos tus plantes No me pare bola con todos tus plantes Y aunque tú no quieras Yo sigo pa'lante Y aunque tú no quieras Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Aunque tú no quieras Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante tocando acordeón, yo sigo pa'lante tocando acordeón Pa' darle alegría, neno, a mi corazón, pa' darle alegría, neno, a mi corazón A mi corazón pa' darle alegría ¡Gózalo! Me llaman Fefita, me llaman Fefita y no hay quien me aguante Me llaman Fefita y no hay quien me aguante Mientras el pueblo quiera, yo sigo pa'lante Mientras el pueblo quiera, yo sigo pa'lante Yo sigo pa'lante, mientras el pueblo quiera ¡José Luis! ¡Réco! ¡Oye lo Rafael Muñoz, trajo ahí en Nueva York, muchachos! ¡Y treinta y dos! ¡Oye lo Rafael Muñoz, trajo ahí en Nueva York, muchachos! ¡Oye lo Rafael Muñoz, trajo ahí en Nueva York, muchachos! ¡Oye lo Rafael Muñoz, trajo ahí en Nueva York, muchachos! Elijo puré, eso se sabe de eso Por allá por allá a canar Tenga mi negro, por allá por allá a canar Tenga mi negro, esta noche lo voy a ver Si no me muero, esta noche lo voy a ver Si no me muero, por allá por allá a canar 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 Fernando Mario El ácido Ahí está chico Ahí La boca Óyelo Benny Por la falla de la loma voy Por la falla de la loma voy En mi yeguita Por la falla de la loma voy En mi yeguita Atacando para llegar Atacando para llegar De nochecita Atacando para llegar De nochecita Por allá por allá a canar 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 A ver si llego temprano doña Marina Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar La cuna es grito Por allá pa' Vallacanar La cuna es grito Esta vez ya lo voy a ver Ay, mi bujito Esta vez ya lo voy a ver Ay, mi bujito Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar Con placidos el dobarra Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar Por allá pa' Vallacanar Por allá Pogayacanar, por allá Pogayacanar, por allá Pogayacanar, por allá Pogayacanar, por allá Pogayacanar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué lisa que está la plaza, eh! Viajando para Sabaneta, llegué al campito de San José, viajando para Sabaneta, llegué al campito de San José, en los bombones me encontré con un viejito conversón, y al pasar le pregunté, oye Pogayacanar, ¿cómo se llama usted? En los bombones me encontré con un viejito conversón, y al pasar le pregunté, oye Pogayacanar, ¿cómo se llama usted? Y me contestó de esa manera. Me llaman con parseíto y vivo al lado del hospital, me llaman con parseíto y vivo al lado del hospital. Soy merenguero de verdad, tengo mi burra pareja, con mi sombrero bien a luz, y pa' remate me gusta el ron. Soy merenguero de verdad, tengo mi burra pareja, con mi sombrero bien a luz, y pa' remate me gusta el ron. Soy merenguero de verdad, no creo en cuento, no creo en nada, solamente en Abraham, la vieja fefa y nadie más. Soy merenguero de verdad, no creo en nada, solamente en Abraham, la vieja fefa y nadie más. ¡Qué lindo! Soy merenguero de verdad, no creo en cuento, no creo en nada, no creo en mi gallina, también en gallina, y que marina no sepa na. Ok, viejo, buena suerte, que te vaya bien, y cuídate, que te quiero mucho. Querida bolita, te mando mucho saludos, ¿ok, papá?